Hello everybody, hello. Hola chicas y chicos. Bueno, acá les presento mi plato del día. Pollo a la sal. Solamente cocinas el pollo, lo pones en la sartén sin nada de aceite, solo le echas sal, nada más. Y dejas que se cocine sin aceite, solamente sal. Se llama pollo a la sal. Tenemos acá la ensalada de vainita con zanahoria y tenemos las ricas habas que nos encantan, las habas peruanas. Es muy... a mí me encanta. Y tenemos acá un poco de espagueti, pero sin nada de salsa, solamente tiene aceite de oliva y bueno, un poquito de romero, nada más. Y eso es todo lo que tiene. Entonces, este es el plato de hoy. Pollo a la sal con una ensalada de vainita con zanahoria y habas. Bueno, chicas y chicos, que tengan un lindo día.